¿Por qué me miras así? 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 ¡Oh! ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¡Colorada! ¿Por qué me miras así? 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 ¡Colos! ¿Cómo tú os estás así? ¿Cómo tú como tú y los demás? ¡Coco! ¡Coco! ¡Pero yo quiero tocar! ¡Coco! Anda y no seas malita, yo quiero una tocaíta Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra, a este amor que entre penumbra, es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como tú, soy quien escándalo, es un escándalo Incluso ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que te tome por sorpresa, una atrevida siempre he sido yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana, tú eres mi destino Si piensas mal me pone preocupada, de tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar Ay A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón, si la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y Tarzan allí en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita, al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las venas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Y a ritmo de cumbia, a mover la colita Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las venas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita ¿Viste que espera para moverla? No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, derecha Dígame